Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre Él. Entonces, ese es el pasaje que hoy vamos a estudiar, un pasaje que es muy corto, pero que tiene mucha importancia en lo que vamos a ver, y bueno, en sí, en relación al Evangelio como tal. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la niñez y de la juventud del Señor Jesús. ¿Qué nos dicen las Escrituras en relación a este tiempo? Y algunos problemas que han surgido en relación a este asunto. Entonces, más que hoy, un mensaje de pronto de exhortación o de enseñanza, es un mensaje para poder estudiar ciertos asuntos que hoy en día son un problema. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos ciertas problemáticas que hay en relación a estos pasajes que son cortos, y bueno, a veces como cristianos nosotros no sabemos estos asuntos, aunque los que han estado acá en algunos estudios hace tiempo, hemos visto la importancia de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, hay algunos hermanos que hablan del silencio de las Escrituras en relación a ciertos años de la vida del Señor Jesús. Se dice que más o menos desde que el Señor es llevado al templo y se hacen los rituales, los pasajes que veníamos estudiando, hasta los 12 años, y después de los 12 años, hasta los 30 años, hay un gran silencio en las Escrituras. Hay un gran silencio en los Evangelios donde no se nos dice qué más hizo el Señor Jesús, ni cómo vivió, ni ciertas cosas que hizo. Entonces, ese silencio de las Escrituras, que como ahorita lo vamos a leer, tiene una razón, ha sido usado por el enemigo para crear ciertas versiones o ciertos testimonios acerca de la vida de Jesús en ese silencio que ha dado las Escrituras. Entonces, hoy vamos a hablar de la niñez y la juventud del Señor Jesús y los Evangelios apócrifos. Entonces, vamos a tratar un poco el asunto. Vamos explicando aún qué significan esas palabras ahorita. Entonces, bueno, lo primero es porque hay silencio. Porque encontramos que por lo menos Lucas tiene más de 20 capítulos, Mateo también más de 20 capítulos, que narran tres años de la vida del Señor Jesús y prácticamente ninguno de los Evangelios dedica más de un capítulo a hablar, más de cinco versículos, a hablar de lo que sucedió en la niñez y en la juventud. ¿Por qué ese silencio de las Escrituras en relación a este tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el silencio es muy claro. La intención de los evangelistas era narrar los aspectos esenciales que tienen que ver con el Evangelio. Especialmente los evangelistas gastan tiempo en hablarnos de el ministerio, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el foco central de los evangelistas. Ellos no gastan mucho tiempo ni pasajes hablándonos ni de la niñez ni de la juventud porque no era el foco del evangelio. El foco del evangelio era lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, cómo murió, resucitó y ascendió. Entonces, por ejemplo, miremoslo en el libro de Lucas, de Hechos, que también es escrito por Lucas, así como el evangelio. Y ahí Lucas nos muestra la intención del escrito que nosotros estamos leyendo, del evangelio. Entonces, es por eso que las escrituras no hablan mucho de ese tiempo del Señor Jesús, porque el foco de los evangelistas es mostrarnos el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces, leamoslo primero. Hechos 1, verso 1, dice. El mismo Lucas nos muestra la intención de su primer tratado, que es el evangelio de Lucas. Este es su segundo tratado, que es el libro de Hechos. Entonces, vamos a leer Hechos 1, verso 1. Y mira cómo él comienza, dice. Por eso es que Lucas no comienza a hablarnos de la vida del Señor Jesús desde su niñez, ni nos da muchos detalles. Porque él estaba interesado en hablarnos qué, lo que Jesús enseñó y lo que Jesús comenzó a hacer, especialmente hablando de su ministerio público. Después, hace una aclaración y muestra que también ese evangelio fue dirigido hasta la ascensión. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, ese es el evangelio de Lucas. Las cosas que Jesús enseñó, las cosas que Jesús hizo, cómo murió, cómo resucitó, hasta el día que ascendió. Entonces, esa era la carga que Dios le puso a Lucas para escribir su evangelio. Pablo también nos resume el evangelio con dos frases ahí en 1 Corintios, capítulo 15, que es la esencia del evangelio. Mira cómo lo dice Pablo. Hechos 15, Hechos, 1 Corintios 15, verso 1. Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque según lo que estos hombres por el Espíritu consideraron importantes, fue lo que ellos escribieron. Y ahorita vamos a ver por qué también nos escribieron de ciertas épocas del Señor Jesús. Hechos 15, verso 1. Dice, 1 Corintios 15, no voy corrido en todos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, sólo hay un evangelio que fue predicado, sólo hay un evangelio que ellos recibieron, y sólo hay un evangelio en el cual deberíamos perseverar. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, que la Biblia enfatiza en ciertos asuntos que son los que traen fe a los hombres. Juan escribió en su evangelio al final, dice que todas estas cosas se escribieron. Se hubieran podido escribir muchas más, de tal manera que no hubieran cabido en todos los libros, dice Juan. Pero las que se escribieron, se escribieron específicamente para que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y sabiendo esto que tengamos vida eterna. O sea, no hay nada que le falte al evangelio, ni que le sobre. Lo que se escribió es especialmente lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Dice, soy salvo si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, eso sí es un asunto fundamental, a tal punto que los cuatro evangelios dirigen la vida del Señor Jesús a la cruz, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión. ¿Por qué? Porque esos son los ítems principales de lo que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros consideramos que hay un silencio en todos los evangelios acerca de ciertas épocas de la vida del Señor Jesús. Es tal que Marcos comienza de una vez con el ministerio de Juan el Bautista e inmediatamente de una vez al evangelio de Jesús, al evangelio del ministerio público del Señor. Bueno, Juan 1, verso 30, nos habla de este asunto. El mismo evangelio de Juan entra directamente, aunque nos hace un prólogo bastante interesante y amplio en su revelación. Juan comienza ya a hablarnos del ministerio de Juan ahí en el verso 30, el capítulo 1. Y dice, mostrándonos que este pasaje, que Jesús, hermano, no fue conocido ningún aspecto milagroso, sobrenatural, ninguna obra sobresaliente en Él, hasta los 30 años. Antes de los 30 años, no hay ninguna evidencia bíblica ni histórica confiable de que Jesús manifestara ciertos aspectos que hiciera a los hombres pensar que Él era quien era. Es más, Juan, vamos a leer, Juan el Bautista va a hablarnos de que Él no sabía quién era, porque no se había manifestado, no era conocido todavía. Dice ahí Juan 1, versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. O sea, la Escritura nos muestra que antes de la manifestación pública, cuando comienza la manifestación pública, en el bautismo de Juan, Jesús no era conocido ni siquiera por Juan, el bautista. Y Lucas 3, versículo 23, el mismo autor también comienza a hablarnos de cuándo comenzó el ministerio de Jesús, el ministerio, el servicio que Dios le había encomendado. Dice ahí, Lucas 3, versículo 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, estos pasajes nos muestran que para los autores del Nuevo Testamento, que son los que escriben y son el fundamento de nuestra fe, Jesús pasa un periodo de silencio, las Escrituras nos dan un periodo de silencio, hasta cuando Él comienza su ministerio público a los 30 años. Es el testimonio bíblico, además de lo que nos dice Lucas, donde comenzamos nosotros. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque como decíamos ahorita, no hay ninguna evidencia bíblica, ni histórica confiable, de que Jesús hiciera señales, milagros, de Jesús predicando, fuera de sólo los hechos que nos narran el Evangelio de Lucas, cuando Él tenía 12 años. Pero, ¿por qué estamos diciendo estas cosas y resaltando estos aspectos, hermano? Porque nosotros nos vamos a enfrentar a una realidad que es muy común en nuestra época, que es la realidad de los apócrifos. ¿Por qué? Hay un testimonio de Cristo, que son los Evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero, como algunos lo sabemos, y si usted no lo sabe, de pronto sí lo ha visto de alguna manera, también existen otros libros que nos cuentan historias acerca de Jesús. Hay unos libros que a través de la historia fueron reconocidos como que fueron inspirados por Dios. Y por eso nosotros usamos la palabra canon, los libros que la iglesia reconoció que Dios había inspirado y que hacen parte del Nuevo Testamento. Pero hay otros tipos de libros que también son conocidos con el nombre de Evangelios, pero se han llamado apócrifos. Entonces, ¿qué son los libros apócrifos? La palabra apócrifo viene de dos términos griegos, uno es apo y el otro krofos. Apo significa lejos y krofos ocultos. Ciertos libros que se escribieron, y esto es muy importante que usted me ponga cuidado, aunque el tema, como les decía, es un poco diferente, es importante que usted lo sepa. Fueron libros que se escribieron después del siglo II, algunos desde el siglo III, narrando historias acerca de Jesús. Pero estos libros nunca fueron reconocidos por la iglesia como libros inspirados. Entonces, casi de todos los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, hay libros apócrifos. Hay evangelios apócrifos acerca de la vida de Jesús, hay evangelios apócrifos acerca de la vida de los apóstoles, hay evangelios o libros apócrifos en relación a Apocalipsis, últimos tiempos. Entonces, existen en abundancia. Y, como lo decíamos hoy, ciertos de estos libros nos narran hechos que no sólo no están corroborados por los libros que nosotros creemos que son inspirados, sino que a veces contradicen el testimonio de los libros que nosotros creemos que son inspirados. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros vivimos en una generación que tiene un gran problema, un desconocimiento tremendo de la Biblia. Entonces, como las personas no conocen la Biblia, creen y aceptan cualquier cosa que escuchan por ahí. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, que a las personas no les interesa la Biblia, pero creen lo que dice el caballo de Troya, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, y comienzan a creer lo que dicen los documentales de History Channel, la revista tal. Entonces, como la gente no sabe lo que dice la Biblia, pues entonces es muy fácil a creer cualquier cosa. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos a veces días como este, donde aclaremos y hagamos un poco de diferencia en relación a estos asuntos. Dice un hermano, cada vez hay un mayor desconocimiento de la Biblia, y en una cultura como la nuestra, centrada básicamente en el ocio, las pocas referencias que las personas tienen acerca de Jesús, las reciben a través de películas. ¿Sí? ¿Usted no ha visto esas películas que son hasta obras de teatro? Jesucristo, superestrella, y que son cosas que atentan directamente contra el testimonio de Jesús. Y hoy en día hasta hay iglesias que las ponen, hermanos. Documentales, hoy en día, hermano, y entonces, Judas no entregó al Señor porque era malo, sino estaba obedeciendo a Dios. ¿Y dónde escuchó eso? No, hermano, un documental en el History Channel. Y los cristianos se creen en esas cosas, hermano. Porque muchas veces lo que creen de Jesús está basado, como dice acá el hermano, películas, documentales, novelas de ficción. Yo le contaba que yo una vez tuve un jefe que me decía que él era cristiano. Y yo, sí, le dije, ¿usted lees la Biblia? Y me dijo, no, pero yo leo el caballo de Troya. Y ella habla de lo que Jesús hizo cuando fue a la India. Y habla de lo que Jesús hizo esto y esto. Entonces, creen un Jesús, pero no es el Jesús verdadero, sino es un Jesús falso. Muchas veces sustentado en historias ficticias que los hombres se han inventado. Porque hay algo que usted debe saber, hermano. Si usted es un verdadero cristiano y usted cree en la Biblia, la Biblia es un libro acreditable históricamente. Que por siglos lo han querido destruir, pero son tantas las pruebas y la evidencia que ni siquiera las personas que son ateas y que están en contra de la Biblia, pero que son buenos eruditos, pueden hablar en contra de la Biblia porque hay grandes cantidades de evidencia de que es un libro confiable. A diferencia de los otros libros. Pero a veces nosotros como cristianos como que esos asuntos no nos interesan. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Pablo, mira lo que dice Pablo, era la segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pablo hablaba de este asunto que iba a surgir y que ya estaba surgiendo. Y además de las fuentes malas, tenemos una tendencia en las personas. Segunda de Corintios 11, 3. Además de las fuentes malas, no solo el problema están las fuentes, sino como dice otro hermano, tenemos una generación dispuesta a conocer lo oculto y lo misterioso y lo enigmático. Pero mire lo tremendo que dice el hermano, sin tener la mínima intención de saber si la historia es verídica, histórica o confiable. O sea, a la gente le gusta, ¿usted no ha visto eso? Hay canales de televisión completos de solo esto. Le gusta hablar de los enigmas, de los tabús, de lo misterioso. Y la gente le dan un programa de 45 minutos y sale asombrada, pero somos tan ociosos que ni siquiera comprobamos si lo que nos están diciendo es verdad o es falso. Es tremendo, porque por lo menos el caballo de Troya, este libro, cuando el hombre lo escribió, él dijo que era una novela. Y la gente después lo cree, hermano. Tremendo, ¿no? Pero la gente le dice, mire, esto es la verdad. Y la gente se la come sin saber si es verdad o no es verdad. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo usted sabe que el libro que usted está leyendo es la palabra de Dios y no es el Corán? O el libro mormón. ¿Cómo usted diferencia entre la Biblia y el libro mormón? ¿Cómo usted sabe que usted tiene la verdad en sus manos y no la tienen los mormones? ¿Sí? Porque a veces nosotros los cristianos ni siquiera sabemos por qué creemos en la Biblia. Tenemos una fe ciega. Pero el cristianismo nunca fue así, hermanos. El cristianismo está basado en las escrituras. Y es sumamente creíble, histórico y razonable. Hay cantidad de evidencias lo que no pasa con el libro mormón. ¿Por qué no creemos en el libro mormón? Porque gran parte de las referencias que el libro mormón tiene históricas, geográficas, son falsas. Cita ciudades que nunca existieron. Cita países que nunca existieron. Cita lenguas que nunca se conocieron. Cita animales que nunca existieron. Fue un hombre que marihuanao comenzó a dar visiones de Dios. Pero cuando van a examinarlo, no había nada de verdad. En cambio, la Biblia no, hermanos. Lugares específicos. Lenguas específicas. Y cuando los científicos dicen, no, en esa época no pudo haber existido porque en esa época no había idiomas. Entonces llega la pala del arqueólogo y comienza a excavar. Y se dan cuenta que ya en la época de Moisés había libros sumamente con idiomas claros. Donde se ve aún como el orden de los mandamientos que Moisés escribió eran muy parecidos a los de la cultura de su época. Aún 200 años antes. Entonces, ¿qué hace eso? Muestra que la evidencia de la Biblia realmente es verídica. Que nos estamos siguiendo un asunto ideológico de... No es real, hermano. ¿Cómo sabemos que sucedieron los milagros cuando Israel salió de Egipto? Y comienzan los arqueólogos a excavar. Y comienzan a encontrar partes del ejército que fue sumergido por las aguas por donde dice la Biblia que pasó Israel. Y que fueron caídos los egipcios. Entonces, muchos a veces hasta arqueólogos que eran ateos, al comenzar a excavar y ver todas las pruebas que corroboran que la Biblia es verdad, hasta se convierten. Si, usted no está leyendo un libro falso, hermano. Pero es bueno que usted conozca estos asuntos. Porque a veces los cristianos, ni idea. Entonces, mire lo que decía Pablo. Dice, segunda de Corintios 11.3, dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado. Y dice Pablo en tono irónico, bien lo toleráis. O sea que Pablo temía que la iglesia en los Corintios escuchara la predicación de otro Jesús. Escuchara otro evangelio y fuera seducido por la serpiente. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta que muchos de los que nos traen otro evangelio, de los que nos predican otro Jesús, no lo hacen siguiendo las fantasías de su corazón, sino lo hacen siguiendo la astucia de la serpiente. Por ejemplo, El Caballo de Troya. Esos libros, este hombre que era periodista cuando los escribió, dice que los escribía bajo la influencia de ciertos espíritus. Personas que practicaban el ocultismo, personas que eran medium, personas que practicaban el yoga, y en medio de todas esas experiencias comenzaron a escribir estas novelas. No es casualidad de que hayan hecho semejante apostasía, ¿no? Y engañaba a muchos. Es la serpiente la que quiere presentarnos otro Jesús. O es la serpiente la que quiso presentar a través de la historia distorsiones del evangelio o inspirar otros libros. Entonces, por eso nosotros creemos en que la Biblia es la única, que es la palabra de Dios. Y no ponemos ningún otro libro al igual que ella. Porque es el evangelio que nos ha sido revelado una vez y para, siempre es el testimonio de Jesús. A diferencia de los otros libros. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos. Porque nuestra época ha sido bastante caracterizada por eso. Por ejemplo, hay un evangelio muy conocido. Se llama el evangelio de la infancia según Tomás. Hay dos evangelios apócrifos. Uno según Tomás, pero hay otro de la infancia según Tomás. Fue un evangelio apócrifo que se escribió en el tercer siglo. Y ahorita recuerde por qué le resalto tanto a las fechas. Porque no es simplemente porque usted tenga cierta información, sino que eso tiene cierta relevancia en lo que estamos hablando hoy. Se dice que este evangelio, bueno, fue escrito en el segundo siglo. Y su propósito fue narrar ciertas experiencias que tuvo Jesús en su niñez, especialmente. Del autor, aunque se atribuye a Tomás, no es Tomás el discípulo del Señor Jesús. Es un Tomás gentil, pero no se sabe quién era. También es importante saber eso. No se sabe en qué idioma se escribió. Hay algunas especulaciones, pero no se sabe claramente en qué idioma se escribió. Algunos dicen que pueden ser griegos, otros sirios, pero no se han encontrado copias antiguas. Las copias más antiguas que han sobrevivido de este evangelio son del siglo XIII. Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esos datos. Y bueno, el contenido es que narra una cantidad de milagros. Creo que usted ha visto algunos en algunas películas. A veces usted que ve a Jesús que coge una palomita de barro y ¡pum! le da vida. ¿No ha visto usted eso en películas? Esos son basados en esos evangelios apócrifos. Porque ese evangelio narra una serie de milagros. Por ejemplo, narra que Jesús resucitó a un joven que también había muerto. Que sanó a un hombre que se había fracturado una pierna. Que hizo una gran cantidad de milagros en su niñez. Pero, ¿qué pasa con estos evangelios? Por ejemplo, ¿qué pasa con el evangelio de la niñez del Señor Jesús? Pues ellos quieren darle cierto elemento milagroso a los años secretos del Señor. Para corroborar. Porque ese es el problema de los evangelios apócrifos. Que son generalmente evangelios que tienen otra doctrina. Pero que hablan del Señor Jesús para corroborar su doctrina. Y eso era muy común de los gnósticos. Los gnósticos fueron una secta del siglo II y III. Y ellos, para dar credibilidad acerca de sus pensamientos y sus filosofías. Ellos narraban ciertas historias de Jesús. Y mezclaban aún la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús con el pensamiento gnóstico. Entonces, generalmente querían atribuirse a Jesús para darle credibilidad a su sistema de pensamiento falso y herético que surgió con el tiempo. Pero, volvamos a las escrituras. ¿Qué dice Juan? Juan 2, verso 11. Juan 2, verso 11. 11. El evangelio de Juan. Creo que lo leímos ahorita, no. Juan 2, 11. Dice, porque un versículo de las escrituras como que tapa la boca muchas cosas que se nos dice. Porque usted me dirá, hermano, pero ¿cuál es el problema de que nosotros creamos de que Jesús hizo milagros cuando era niño? Si nosotros creemos que una gran cantidad de milagros existen en los evangelios. ¿Cuál es el problema de que creamos que nosotros, que Jesús hizo milagros cuando era niño? Entonces, el problema de darle credibilidad a un evangelio como este, es que si aceptamos ciertas cosas que la Biblia no dice, no solo vamos a aceptar los milagros que Él narra, sino el sistema de pensamiento y de doctrina que está transmitiendo. ¿Si me hago entender, hermano? Mira lo que dice Juan 2, verso 11. Esto ya es cuando el Señor es bautizado, ya tiene algunos discípulos y está en Canaá. Las bodas, ¿se acuerda? Y el Señor cambia el agua en vino. Y dice ahí el pasaje, este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Mira esa frase, este principio. ¿Qué quiere decir eso? Que según los evangelios, Jesús comenzó a hacer las señales que acreditaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, cuando comienza, o cuando, sí, después de su bautismo, en las bodas de Canaá. Ahí comienza Él a hacer milagros. Ahí Él comienza a predicar y a hacer señales. ¿Con el fin de qué? De que sus discípulos creyeran en Él. Entonces, la Biblia no nos permite pensar que Jesús haya hecho milagros o algo sobrenatural antes de los 30 años. Ahora, se habla de la vida secreta del Señor Jesús. Y ahí nos encontramos con otros evangelios. Pero ya le había yo dicho algo. Entonces, hay algunos escritos hoy muy conocidos y muy practicados, o muy leídos, o muy creídos, por la nueva era. Entonces, se hablan de que de los 12 a los 30 años, ellos dicen, ¿qué hizo Jesús? Ellos le hablan de los años secretos de la vida de Jesús. Y hubo un hombre que se llamaba Nicolás Notovict, que en el siglo XIX, en 1894, él fue a la India y estuvo en el Tíbet. Y él relata que en algunos monasterios, cerca de una ciudad donde habían muchos monasterios, él encontró una serie de documentos que hablaban de una divinidad. Y la vida de esta divinidad era muy parecida a la vida del Señor Jesús. Entonces, este hombre dijo que eso que narraban estos documentos, eran el otro evangelio que nosotros no conocíamos acerca de Jesús. Y de allí surgió el evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, muy conocido por la nueva era. Entonces, ¿qué hace este evangelio? Narra una serie de eventos desde los 12 años hasta los 30 años que vivió Jesús. Entonces, la divinidad en la cual se dice que es Jesús, pero que el libro no dice que es Jesús, sino que este hombre lo interpretó como que estaba hablando de Jesús, era el profeta Isa. Entonces, este libro dice algo así, yo les voy a leer, espero que me pongan atención, no se distraiga. Como para resaltar un poco lo que estamos hablando y estudiando hoy. Él dice, según la leyenda de Isa, y si ven esas palabras, leyenda y según. Son documentos que aún para traducirlos, el hombre dice que tuvo que pasar muchos ayunos y muchas oraciones y solo de las 2 a las 6 de la mañana se recibía la interpretación del documento. Mira dónde son las fuentes. Pero lo terrible es que usted va a religiones donde se cree esto, hermano. Se cree eso. Creen en leyendas. Creen en cosas que no existieron, pero las creen. Entonces, dice este hombre, dice, según estos textos, estas leyendas, Isa viajó por tierra y mar, y estos viajeros concluyeron resumidos de la siguiente manera. La historia comienza por su nacimiento, ya que el Dios supremo lo eligió para encarnarse en un cuerpo de ser humano. El texto también dice que él era la segunda encarnación de la divinidad, porque la primera había sido, creo que, Buda. Entonces, Jesús era la segunda encarnación de Buda. Dice, desde Zunijé siempre estuvo hablando de lo importante que era el cuerpo físico y la grandeza del alma y de enseñanzas espirituales. También habla de que había un solo Dios único e invisible. A los 13 años, Jesús realizó el voto de Nacir, ya que era hijo premogénito de José y María. Con estos votos políticos, romanos y religiosos, con el templo de Jerusalén, el niño se convirtió en hombre y podía casarse. Viajar con hombres y no acompañado por mujeres y podía estudiar en los templos y en las neagogas. Con 14 años, se muere su padre, José, y Jesús, que es Isa, según ellos, Como primogénito, Nacir pasó a ser el cabeza de familia de sus siete hermanos y de su madre. Su madre estaba embarazada de su hermano Ruth. Cuando muere su padre, para mantener a la familia, se dedica al oficio de carpintero y tallador de piedras. A los 14 años comienza su primer viaje. Eso es lo que, no es que nosotros creamos en esto, hermano. Solo estoy narrando lo que dicen los textos que encontraron en el Tíbet. Dice, si no va a creer, está lento, que yo le estoy diciendo esto. Dice, con 14 años, se marchó desde Jerusalén a las islas británicas, donde estudió las tradiciones druidas y celtas. Posteriormente, se dirigió a Galilea, donde encontró a Zebedeo, amigo de su padre, quien le buscó trabajo en el embarcadero de Capernaur, y definitivamente se volvió a Jerusalén. En el segundo y gran viaje, Jesús por la ruta celta. Dice que salió desde Jerusalén y quería llegar hasta la India, pero previamente pasó por distintos lugares y distintas doctrinas. Aprendió las enseñanzas de los esenios, después atravesó Cesarea, Alejandría, Creta, Cartago, la isla de Malta, Nápoles y Siracusa, Roma, Tarinto, Carinto, Atenas, Éfeso, Isla Roda, Chipre, Antiopía, Osiria, Sidón, Damasco, Babilonia, Ciudad de Susa en Irán, Costa del Golfo, Persia y la India. En la India llegó hasta el Sin, donde estudió con los Jainas en sus templos los conocimientos divinos y las enseñanzas de los dioses y de Buda. Posteriormente se dirigió a Orisa para ampliar sus estudios en los textos Vedas y los Upanisdas. Con los brahmanes, los arios de la India, los brahmanes le enseñaron a leer y comprender los textos sagrados y a curar a través de plegarias, a enseñar a otros las sagradas escrituras y a exorcizar demonios del cuerpo del hombre. En la India, Isa o Jesús, en la India, Isa o Jesús, mientras estuvo en el Oriente, alternó los estudios con los hindúes, los budistas, los soroastristas y los paganos. Con 16 años fue al Himalaya, al norte de la India, para estudiar las santas escrituras del maestro Buda. Con 20 años viajó hasta Persia o Irán y hasta Persépolis, donde se situaba el centro espiritual. Con 26 años hasta Atenas, centro filosófico de Grecia y de Aristóteles, Teomeo y Platón. Posteriormente viajó a Alejandría y Egipto, donde aprendió y amplió los conocimientos secretos de las grandes pirámides. Con 29 años regresó a Palestina, Nazaret, para cumplir definitivamente su misión. Eso es lo que dicen estos textos. Vamos a leer ahora lo que dice la Biblia, hermanos. Lucas 2, verso 39. Es que aunque nosotros nos riamos y todo, hay gente que cree eso, hermano. Entonces, uno le dice, pero es que Jesús hizo milagros. Sí, no, pero es que Él fue a la India y aprendió las artes mágicas del soroastrismo. Y aprendió de Buda cómo expulsar demonios. Eso es lo que la gente cree. Y no se dan cuenta que creen es una falacia, una leyenda, una mentira. Entonces, Lucas 2 dice, ahí comenzamos. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Entonces, este pasaje nos dice que la vida del Señor Jesús fue en Nazaret, que fuera un pequeño pueblo de Galilea. Sí es cierto que Jesús fue a Egipto. Eso lo narra el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo. Pero fue en sus tiempos de recién nacido. Y fue porque fue perseguido. Mateo narra eso ahí en 2, verso 14. Pero estando en Egipto, el Señor le habla a José. Porque fue Dios mismo el que le dijo a José que huyera a Egipto. Se acuerda por la matanza de los niños. Y dice, Y él despertando en el 2, 14, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Cuándo murió Herodes? Históricamente, la mayoría de académicos reconocen que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y también por esas fechas se entiende que Jesús no nació en el año 0 de la era cristiana, sino nació más o menos en el año 6 o del 6 al 4 de la era cristiana. Anterior a la era cristiana. Entonces, la mayoría de historiadores nos narran que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, cuando estuvieron en Egipto, él no pudo aprender ni las artes mágicas ni nada de eso. Porque era un bebé. ¿Y qué dice el pasaje? Que volvieron a Nazaret. Ahí nos lo dice en el verso 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levanta, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Entonces, esa palabra ahí del griego habitó, katoikeo, significa alojarse permanentemente, residir, vivir en, habitar en, morar en. Entonces, lo que nos dice la palabra es que Jesús vivió ¿dónde? En Nazaret, que era la ciudad de María y de José. Porque cuando leíamos el Evangelio de Lucas, dice que el Señor envió su ángel a la ciudad de Nazaret a visitar a una mujer. Entonces, esos pasajes, aún el mismo testimonio de Jesús. Mira lo que le dice el Señor Jesús ahí en Hechos 22 a Pablo. Ya el Señor Jesús ha resucitado. Y es que es importante que a veces nosotros no entendemos por qué la Biblia resalta ciertas cosas. Entonces, cosas tan sencillas como estas frases son importantes porque es el testimonio de las Escrituras acerca de dónde era Jesús. No hay ninguna evidencia bíblica, hermano, ni histórica, ni histórica. O sea, en la época de Jesús nadie, ni los apóstoles, ni las primeras iglesias, nadie. No hay ningún testimonio histórico de alguien que nos hable de que Jesús haya salido de la nación de Israel. Nadie pensaba eso. Esos son testimonios, ¿qué? Posteriores. ¿Basados en qué? En leyendas. Pero mira cómo le dice Jesús mismo ya resucitado en la gloria a Pablo. Yo entonces respondí 22.8. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús. Pero él hubiera podido quedar ahí, hermano. Pero ¿qué dice el mismo Señor? Yo soy Jesús de Nazaret. A quien tú persigues. Ese de Nazaret es importante, hermano. Porque es el testimonio bíblico histórico de dónde era el Señor Jesús. Los apóstoles lo tenían muy claro. Ellos más adelante lo narran. Atrás, por ejemplo, Hechos 4, verso 10. Pero no sólo ahí, sino en varios pasajes, los apóstoles hablan de la misma manera acerca de Jesús. Jesús 4, verso 10. Dice. Sea notorio a todos vosotros, hablando Pedro, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, de la India, de Persia, no, de Nazaret. Es que es tan importante, hermanos, porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Habrán muchos falsos cristos. Pero el Cristo, el Hijo de Dios, ¿de dónde era? Era un judío. No era cualquier judío, era un hijo de David. Por eso los evangelios nos muestran la descendencia. No podía nacer en cualquier ciudad. Tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Y no podía vivir en cualquier ciudad, sino que tenía que ser llamado Nazareno. O sea, tenía que vivir en Nazaret. O sea, él tenía que cumplir una cierta cantidad de profecías que nos iban a mostrar que él era el Cristo. Entonces, cuando por ahí cualquier bloco, vicioso, dice que él es el Cristo, usted pregúntele ¿de dónde es? Porque hay una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento que nos señalaban quién era él, Mesías. Nosotros lo hemos estudiado acá varias veces, ¿no? Ahora, mire que los evangelios, bueno, vamos a leer otros pasajes de esto mismo. Mateo 4, verso 13. Los evangelios son muy claros, diciéndonos que el lugar de residencia de Jesús, su niñez y su juventud, hasta su ministerio, fue Nazaret. Dice Mateo 4, verso 13, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaú, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Nez, Talín. Porque él deja Nazaret y se va para Capernaú, ¿para qué? Comenzar su ministerio público. De tal manera que sus discípulos eran de esta ciudad. Lucas 2, verso 51, después del pasaje que vamos a leer la próxima semana, cuando el Señor, a los 12 años, es llevado al templo. Dice 2, 51, dice, y descendió con ellos, con sus padres, porque se acuerdan que la historia es que él se había extraviado. Y dice, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, Juan 1, verso 45. Como tal vez es hoy la única ocasión que vamos a estudiar esto, pues vamos a mirarlo bien. Juan 1, verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Dios de Nazaret. El hijo de José de Nazaret. Mira que, Felipe no le dijo a Natanael, Mira, encontramos un maestro, que acabó de llegar de la India, que conoce los secretos de los druidas y de los celtas, que sabe las artes mágicas de los zoros. No, él no le dijo nada de eso, ¿cierto? Porque eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no es? Pero eso no dijo Felipe, ¿no? El que dijo Moisés, el que dijo los profetas, ¿y viene de dónde? De Nazaret. Y dice, mira lo que le responde Natanael. Natanael le dijo, De Nazaret, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Tremendo, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Él le hubiera podido decir, porque cuando uno le quiere, si fuéramos en nuestros días, si uno le quiere dar una credibilidad a una persona, uno comienza a decir, él ha viajado por estos países y por estos países, conoce tales idiomas, conoce las artes secretas, los libros, ¿cierto? Para que le hubiera creído mejor Natanael, pero no, Felipe no dice nada de eso, ¿por qué? Porque eso no es cierto, hermanos. Hay un pasaje muy claro, vamos a leerlo ahí en Mateo 13, ese verso 53. Porque aunque hay un silencio aparente, o sea, que no nos entran muchos detalles, sí hay un testimonio bíblico. Por ejemplo, hasta ahora que hemos visto que el testimonio bíblico era que Jesús era de Nazaret, que vivió con sus padres, estuvo sujeto a ellos, que cuando comienza su ministerio, él sale de Nazaret, que era su lugar de vivienda. Nazaret era una ciudad, una pequeña aldea conocida. Ahora miren esto, el Señor vuelve a Nazaret en su ministerio ya público. Y mira lo que sucede. Aconteció que cuando Jesús, terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, todos entendían que la tierra de Jesús era Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora pregúntese. Mira, esto es muy interesante. Esos son textos que sin tratar el tema, nos responden. Si Jesús hubiera ido a la India y hubiera viajado desde los 14 años hasta los 30 años, ¿no dirían estos, ¿de dónde aprendió? Porque ellos dirían, no, pues claro, este muchacho se fue desde los 14, ha viajado por todo el mundo, es un hombre letrado. Pero cuando lo veían decían, ¿de dónde? Y no solo decían, ¿de dónde? Mira lo que decían. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y estos milagros, porque ahí se hubiera podido quedar el asunto. Pero mire lo que dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Mira lo que están diciendo. O sea, le conocían, conocían su familia, sus padres, la profesión de su padre. ¿Sí me voy a entender, hermano? No decían, ¡ay, no es este el con razón! no, decían, tan raro este hombre sencillo, hijo de carpintero. Y ahora mire cómo enseña y hace milagros. ¿Qué nos muestran estos pasajes? Que Jesús fue un hombre sencillo hasta los 30 años. A la vista de todos los demás. ¿Sí? Su familia era conocida, y ahí se nos van a decir los nombres de sus hermanos. No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón, y Judas, les faltó decir, no es el que vivía en la cuadra de allí, tal y tal. ¿Sí? O sea, ¿qué nos muestra este pasaje? Que Jesús era conocido. O sea, conocido en el sentido de que era una persona que sabían que vivía en el pueblo, que se conocían sus padres, se le sabían los nombres a los hermanos de él. Sus hermanos son tal, tal, tal. Tremendo, ¿no? Esto es un testimonio muy claro. Aunque, como decíamos en un comienzo, pareciera que hay un silencio de la vida secreta del Señor, pero no, en realidad no, la Escritura nos da testimonio de él. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, que el Señor tuvo hermanos en la carne y tuvo hermanas. Doctrina que no le gusta mucho al catolicismo romano, pero así lo dice la Biblia. Y dice, ¿de dónde, pues, tiene este todas estas cosas? ¿Sí? ¿De dónde? Para ellos era un misterio. Si él hubiera sido un hombre viajado, letrado, como uno lo quiere ver, o mostrar estos falsos evangelios, no dirían esto. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, él hablaba de Nazaret como, ¿qué? Como su propia tierra y el lugar de su vivienda. Y no hizo allí muchos milagros. a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué nos muestran estos pasajes? Lo que hemos venido diciendo, hermano. Jesús fue un hombre normal, vivió en Nazaret, sencillamente. Y es más, donde los judíos, hermano, esto es muy importante, ¿se acuerdan cuando Jesús hacía los milagros? Y un día los judíos dijeron, este no expulsa demonios, sino por Belzebú. Porque los judíos tenían por la ley prohibido todo tipo de artes mágicas. Consultar brujos, agoreros, hechicería, todo eso para Dios es abominable. Imagínense donde los judíos, sabiendo que él era un judío íntegro y que estaba bajo la ley, hubieran sabido que este hombre hubiera ido a Egipto a aprender las artes mágicas de los egipcios, hubiera ido a la India a aprender de los brujos de la India. ¿Qué hubieran dicho de Jesús? Lo hubieran apedreado, hermano, no hubiera vivido. Porque para un judío, no solo para un judío, para Dios, todo tipo de ocultismo es abominable, hermano. ¿Sí? Los judíos lo hubieran matado, pero no podían acusarse. No podían acusarle de eso. Porque ellos sabían que el hombre había vivido en Nazaret. Conocían a su familia, conocían su profesión. ¿Sí? ¿Me hago entender? Aló, cuando decían que lo hacía por Belsebú, era una blasfemia. Porque no había ninguna evidencia de que él había tratado o participado de cualquier tipo de ocultismo. Como el que enseñaban todas estas ramas religiosas paganas. Tenemos Mateo 3, verso 17. Que aunque hay un silencio aparente, porque ya la Escritura nos muestra la sencillez que Jesús... ¿Por qué el Señor dice la palabra que él vivió así? Porque dice... Dice Hebreos que él debía ser semejante a nosotros en todo. Como un niño crece, es joven, madura. Y debía ser tentado en todo para ser misericordioso y fiel. Pero mira lo que dice Mateo 3, verso 17 en el bautismo del Señor. Cuando comienza ahí, él sale a la escena pública. Dice... Y hubo una voz de los cielos que decía... Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todas las Escrituras nos muestran que ese tiempo secreto del Señor vivió delante de Dios. Una vida como un judío cumpliendo la ley, bajo la ley, lo conocían en la sinagoga, a tal punto que él llegaba y le daban el libro para que él lo leyera y eso solo se le daba a una persona que era conocida en el lugar. Además, bueno, si Jesús hubiera manifestado ciertos poderes o ciertos desde niños, seguramente su familia hubiera creído en él. Entonces, la Biblia nos da testimonio de que su familia no creía en él. Vamos terminando leyendo esos pasajes. Juan 7 habla de esto. Bueno, vamos terminando, pero ya no tan terminando. Juan 7, verso 2. Para que tomen ánimo. No se me duerman todavía. Dice Juan 7, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocerá sea algo en secreto y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le decían sus hermanos. pero parece ser que el tono era bien porque mire lo que dice el pasaje siguiente, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque si Jesús de niño, imagínese para ir él con los otros y el Señor, mire cómo hago una paloma y coge con parro y la paloma sale a orar no a sus hermanos de una vez. Así me va a entender, pero ni siquiera ellos creían en él. Entonces, bueno, volvamos al pasaje donde comenzamos. Lucas 2, verso 39. Lucas 2, verso 39. Dice, ahí comenzamos, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía. ¿Qué está hablando? Pues que el niño creció como un niño, como todos los niños crecen. Y se fortalecía, o sea, se hacía hombre. Y se llenaba de sabiduría, o sea, que como hombre aprendió, seguramente aprendió a leer, aprendió las escrituras y la gracia de Dios era sobre él. O sea, seguramente, tal vez María, que había escuchado tantas cosas de él, veía que lo que Dios, lo que él hacía, la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es lo máximo que nos dice la escritura. Ahora, termino hablándoles un poco, hermano, de los evangelios y los apócrifos. Algo muy sencillo para que usted lo conozca, hermano. Aún si usted sabe, los católicos incluyen en su Biblia algunos libros que son apócrifos del Antiguo Testamento. Quiere decir que en la iglesia cristiana no fueron reconocidos como libros inspirados, pero la iglesia católica para acreditar algunas de sus doctrinas falsas los incluyeron. los llamados libros deutorocanónicos, canónimos. ¿Qué son estos libros? Libros que apoyan algunas doctrinas falsas que tienen los católicos. ¿Cómo qué? Como las indulgencias, el rezarle a los muertos, la salvación por obras. Entonces, como para cierta manera acreditar su fe, ellos incluyeron esos libros, pero tienen errores históricos, errores doctrinales, confusiones. Entonces, son libros falsos, apócrifos. Pero ellos les llaman deutorocanónicos porque en la doctrina católica hay dos tipos de inspiración. Uno, los protocanónicos que son los libros inspirados, los 66 que nosotros tenemos. Pero ellos hablan de un segundo nivel de inspiración, por eso llaman deutorocanónicos, que son esos libros que ellos incluyeron, que cuando usted mira su Biblia, usted no los tiene, ¿no? Tobías, Primer Macabeos, esos libros, ¿no? Sabiduría, todos esos libros. Esos libros no son inspirados. Bueno, y además de esos, pero esos son exclusivamente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hay muchos apócrifos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así por encima, por lo menos para que usted sepa por qué no tienen credibilidad o nunca tuvieron credibilidad en la iglesia, aún en nuestros días. Tal vez usted dice, no, nosotros no los queremos, pero ¿por qué? Lo importante es que usted tenga razones para presentar defensa de su fe, por lo menos algo. Bueno, primero los libros que son inspirados y que nosotros consideramos canónicos, los del Nuevo Testamento, los que usted tiene en su Biblia, los 27 del Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué estos libros fueron considerados inspirados? Entonces, bueno, primero, los evangelios eran biografías históricas y fueron biografías históricas las más antiguas, las que escribieron los mismos seguidores de Jesús. Y eso, ¿por qué es importante? Yo ahorita le hablaba, por ejemplo, del evangelio de Tomás, de los hechos de la niñez de Jesús. Es muy diferente que una persona que haya vivido en su época, que lo haya conocido a usted, escriba una biografía de usted a una persona que vive 300 años después de usted. Entonces, nomás por un dato histórico es mucho más creíble ¿cuál? Pues la que es escrita por... Porque si yo me pongo a escribir de pronto una biografía de, no sé, de mi papá o de mi esposa, pues es que yo los conozco, pero si yo me pongo a escribir una biografía de Simón Bolívar. Entonces, es lógico que un libro entre más cerca al tiempo donde sucedieron los hechos es mucho más fácil de ser considerado creíble. ¿Sí? Entonces, uno de los requisitos que la iglesia en los primeros siglos tenía para considerar un libro como digno era que no fuera escrito superior al primer siglo. ¿Sí me hago entender? Que sea, que la época fuera muy cercana a los hechos que sucedieron. Ahora, los evangelios, los libros que nosotros consideramos inspirados, ellos fueron escritos y circularon ampliamente por las iglesias antes del primer siglo. ¿Y por qué eso es importante? Porque eran iglesias que tenían fresca la tradición oral. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no fue escrita inmediatamente sucedieron los hechos, sino que hubo un periodo casi de 30 años donde la fe cristiana fue difundida y transmitida de manera oral por los mismos testigos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las iglesias recibieron los escritos, ellos ya conocían la historia de manera oral. Entonces, ellos sabían si lo que les estaban escribiendo era verdadero o falso porque ellos ya tenían la tradición oral. Entonces, por ejemplo, yo enseño algo acá. Es un ejemplo así. Entonces, sale alguien y le dice, mire, esto es lo que está enseñando Pablo David. Y usted le dice, no, pero si yo estuve y yo escuché y no es lo mismo. ¿Se me va a entender? Entonces, el hecho de que cuando ellos escribieron, las personas que recibían los escritos eran personas que habían tenido la tradición oral directa a los apóstoles le daba a las iglesias del primer siglo toda la autoridad para decir si esto fue lo que enseñó Pedro, esto fue lo que enseñó Mateo, esto fue lo que enseñó Luke, o no, Jesús no enseñó eso. Ahora, además de los canónicos, de los inspirados, no se aceptaron libros. Los cristianos, por eso nosotros usamos la palabra canon, que significa regla. Ellos pusieron una regla para medir los libros y una de las reglas que ellos tenían era que eran que haber sido escritos por los apóstoles o por supervisión de los apóstoles. Entonces, no se aceptó ningún libro que fuera de una generación posterior a la de los apóstoles. Entonces, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o por apóstoles o bajo la supervisión de los apóstoles. Por ejemplo, Marcos. Marcos no fue escrito por ningún apóstol del Señor Jesús. Pero Marcos era un discípulo de Pedro y en la historia de la iglesia se entiende que prácticamente lo que hizo Marcos fue escribir lo que Pedro le dictó. Santiago, hermano en la carne del Señor Jesús y también estuvo bajo la supervisión de los apóstoles en Jesús. Salén, lo mismo Judas, Pablo, entonces fueron personas que fueron apóstoles del Señor. entonces nunca se aceptó un libro posterior a la generación de los apóstoles y de aquellos que con ellos estuvieron. O sea, después del siglo del año 120, ahí en adelante la iglesia, todos los escritos los consideraba ya de un nivel inferior. Ahora, por esas razones, cuando se comparan estos libros, los canónicos, los que nosotros quedamos inspirados con los apócrifos, la imagen es bien diferente. Ahora, ¿qué pasa con los evangelios apócrifos? Todos fueron escritos después del siglo II, o sea, ya 150 años, casi, y ahí en adelante, 200 años después de la historia. Por supuesto, como fueron escritos en épocas posteriores, ninguno de sus autores era conocido. Ni fue un testigo presencial de los hechos. No tuvieron contacto directo con Jesús, ni con los apóstoles de Jesús. Ahora, cuando se leen los apócrifos en general, casi todas las narraciones son novelescas e improbables, muchas relacionadas con el nacimiento, la niñez del Señor, cosas que no se pueden probar. Ahora, la mayoría de ellos fueron elaborados con una cosmología gnóstica, o sea, presentan las enseñanzas de Jesús como si él fuera un maestro gnóstico, no como si él fuera el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó, sino como un maestro que venía a mostrarnos enseñanzas misteriosas y ocultas. O sea, el tinte fue totalmente ¿qué? Diferente. Ahora, casi todos estos trabajos cuando usted lee los evangelios gnósticos fueron escritos que fueron adaptaciones paganas de origen gnóstico, ¿sí? Una amalgama entre las religiones paganas que ellos tenían y el cristianismo. Por eso usted escucha a veces que hay una crítica hacia los cristianos mal fundamentada que dicen lo que enseña la Biblia realmente eso no surgió con los apóstoles. La tradición pagana ya creía en tres dioses y que uno se encarnaba y de las vírgenes. ¿Pero qué fue lo que pasó? No que la fe cristiana se basó en eso. Porque cuando uno mira toda esa mitología esa mitología es posterior a la era cristiana. Entonces en realidad la mitología se basó fue en la revelación de las escrituras. ¿Pero qué pasó? con el tiempo esa mitología pagana se mezcló en algunos evangelios gnósticos. ¿Sí me está entendiendo hermano? Pero eso fue posterior. Entonces cuando a usted le dicen el cristianismo está basado en la mitología griega y usted muéstreme la base porque la mitología griega que ellos atribuyen es mitología griega de los años 300 y 400 en realidad fue al revés la mitología quiso traer y sustraer de la biblia ciertas verdades y mezclarlas con el paganismo. Por eso es bueno que usted conozca estas cosas aunque se estén de pronto durmiendo pero esto es importante hermano esto es bueno que usted lo conozca para que no se confunda y a veces vienen como ciertos en las universidades se habla mucho de estas cosas ¿no? Y dice ahora casi todos estos evangelios apócrifos tienen poca documentación histórica ¿cómo ha sido documentación histórica? cuando se escribía un libro de la biblia ¿qué hacían las iglesias? la iglesia escogía en el evangelio lo copiaban y lo pasaban a otra iglesia y eso la iglesia fue muy diligente en eso entonces cuando usted mira la biblia que usted tiene hoy en día es muy fácil saber si es la misma biblia que ellos tenían ¿por qué? porque hay muchas copias miles de copias hermano miles de copias entonces se cogen todas las copias y se comparan con la copia que nosotros usamos y se da cuenta uno que el texto se ha conservado ¿qué pasa con estos evangelios apócrifos? no hay copias entonces no sabemos si lo que escribió es verdad no es verdad y las copias más antiguas a veces la que citábamos del evangelio de Tomás de los hechos de la niñez del Señor son del siglo XIII imagínate todo el tiempo que pasó del siglo I al siglo XIII casi 1200 años y no tenemos copias cambio de los escritos del Nuevo Testamento tenemos copias del año 80 70 antiguas hermano eso que y no solo una hermano miles y llegan y hay descubrimientos como los que sucedieron en el siglo XX en 1940 y algo donde se descubren las cuevas de Kunran porque se decía que muchos de los textos bíblicos que nosotros teníamos no tenían documentos antiguos y unas cuevas que descubrió un pastor comenzó a descubrir una cantidad de manuscritos del siglo I copias completas del Antiguo Testamento del libro de Isaías del libro del Nuevo Testamento y cuando compararon esas copias tan antiguas con las versiones modernas la palabra de Dios pasa el examen hermano eso es precioso esto es bueno conocerlo hermano porque eso nos afirma que nuestra fe es una fe muy sólida entonces de esos evangelios apócrifos a veces cuando ustedes son documentales que el evangelio de Judas y solo han encontrado uno y el que encontraron lo encontraron fue por partes y bien posterior y la gente cree esas cosas pero porque no saben que ningún académico serio aún entre los escépticos consideraría un documento de esos fidedicto pero a veces la gente cree eso por eso les estamos diciendo eso hoy la mayoría de los evangelios apócrifos citan y tienen su base sobre los los escritos del nuevo testamento o sea toman algo del nuevo testamento y le meten y le meten y le añaden mostrando que los los escritos del nuevo testamento son anteriores bueno por todo esto y además que tratan hacen un retrato de Jesús muy diferente debemos considerarlos perjudiciales entonces bueno tres razones por las cuales o las tres razones que usaron los cristianos para incluir los libros del nuevo testamento cuando le pregunten porque esa otra acusación que usted también debe saber que la va a escuchar ah pero ustedes porque están en contra de la iglesia católica si la iglesia católica fue la que dijo cuáles son los libros inspirados un concilio el concilio en Isea usted ha escuchado esa acusación esa es muy conocida y eso es una mentira porque históricamente los cristianos tuvieron tres razones para considerar los libros que fueron inspirados y eso no sucedió en el año 300 y pégale eso sucedió desde el primer siglo las tres razones son estas hay más pero estas son las tres razones creo que ya algunas se las nombré ningún documento escrito después del año 120 era considerado inspirado tienen que ser documentos directos de los apóstoles o de personas que estuvieron con ellos en segundo lugar tenían que ser documentos que hubieran sido reconocidos por las iglesias del primer siglo y entendidos por ellos como inspirados o sea no fue la iglesia católica que surgió más o menos en el año 400 la que dijo esto fue inspirado ya la iglesia en el primer siglo entendía que como eran escritos de los apóstoles o de personas que estuvieron con ellos les daban calidad inspirado de tal manera que en el siglo segundo tercero los cristianos cuando hablaban de los libros de Pablo ya los hablaban como la palabra de Dios si me hago entender ya los cristianos del segundo y tercer siglo que son conocidos como los padres de la iglesia ellos ya hablaban de sus textos y hacían referencia a los textos del nuevo testamento como inspirados comienzo del segundo siglo ahora el tercer asunto los textos inspirados que la iglesia reconoció debían mantener una unidad de fe y de coherencia con toda la demás Biblia ellos entendieron que lo que Juan hablaba era simplemente el cumplimiento de lo que el profeta Daniel había dicho y se veía y se entiende lo que decía Juan Marcos Mateo todo había congruencia unidad de fe lo que no pasó con los textos posteriores porque en los textos posteriores ya comenzó a haber mezclas de gnosticismo y religiones paganas y ocultas entonces no se deje creer eso de que la iglesia católica fue la que dijo cuáles eran inspirados ya en el siglo mitad del siglo segundo ya la iglesia consideraba una lista de libros como inspirados por Dios lo que solo hizo la iglesia católica tres siglos después fue reconocer lo que ya los cristianos desde el segundo y primer siglo al final ya reconocían le puso el sello de algo que ya era claro entre las iglesias cristianas por más de doscientos años yo sé que hermanos que a veces los temas no son tan no son tan como pero son importantes conocerlos porque es el testimonio acerca de Jesús terminamos leyendo un pasaje Galatas 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 1 mira lo que dice Pablo esto es muy importante en lo que hemos hablado verso 6 dice dice Pablo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente 1 6 Galatas 1 6 dice ahora en el 7 no que haya otro o sea no es que existan varios evangelios hermanos solo hay uno sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo si ve que eso ya existía en la época de Pablo habían personas que querían perturbar y pervertir el evangelio de Cristo y mira lo que dice Pablo mas si aún nosotros o un ángel del cielo y eso si que ha pasado hermano todas las falsas sectas comienzan por una revelación de un ángel todas hermano los musulmanes los mormones todos visiones o revelaciones de ángeles que presentan otro Jesús otro evangelio os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea a o sea sea maldecido o sea cualquier libro hermano o persona que nos predique otro evangelio que el que está acá o sea si el evangelio acá nos dice que Jesús no hizo nada antes de los 30 años eso es lo que debemos creer y el que nos diga otra cosa que es otro evangelio y sea que maldito dice la palabra y dice como antes hemos dicho también ahora lo repito o sea había una insistencia en Pablo en hablar estas cosas si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido que sea anatema la Biblia es muy clara hermano si alguien nos viene a hablar otras cosas de lo que está escrito que sea anatema entonces nosotros debemos que el evangelio que hemos recibido perseverar en él y guardarlo porque ahí es donde está la fe cuando nos muestran a un Jesús no como el de la Biblia sino nos muestran un mago supersticioso lleno de culturas paganas que nos están mostrando otro Jesús y hay que tener cuidado porque eso está bajo mal disión vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor a un león de Judá gloria al motor de la salvación al que esplendor a un león de Dios que se nos ha perdido